¡Chinas solteras son gritos! ¡Llevándolo más alto! ¡Aquí está! ¡Tú ya lo conoces! ¡Eres Jason! ¡Jason Jumita! ¡Y los Cazadores del Sur! ¿Dónde está la bacha pasarele? ¡Salud, salud! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver qué impresionante! ¡Y esto es la garantía total! ¡De Estudios Mal Music! ¡Internacional! ¡Ahora sí lo cantamos todos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Loro por tu amor, sufro por tu amor! ¡No sé qué será, no sé qué será este dolor! ¡Cómo lo ganan las chicas, a ver! ¡Loro por tu amor, a ver cómo lo matamos! Un dolor profundo, un dolor profundo, un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento, de haberte amado. ¡Chau! 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 Un, dos, tres... Y este cerrino es amor No sabes, no sabes cuánto te extraño amor Cuánta falta me haces Solamente recuerdos que darán en nuestro amor Hacia la vida chiquita linda Adelante Pacha Producciones Que la roja ofrina Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y ese vasito Una vueltecita y otra vueltecita Señora Nancy Ahí están los engreídos de casa Lida Rial Marilia Eso Y lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor Solo por ti Estoy chiquita Y lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor No sé Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado Ese mal momento Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado Y la gente me lo jodan A ver Con una gata Un cuchillo Revolver Eso no me mata Tus traiciones Traiciones e engaños Eso sí me mata Un cuchillo por revolver Eso no me mata Tus traiciones e engaños Eso sí me mata Que no sufra espumita Ya no Mejor bailemos Mejor gocemos En esta noche Zapatea 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 Una vueltecita Y otra vueltecita Vamos Luis Capilla Señora Elsa Por un desabadero La gente linda Cuchillo de pomata Que enullo Pisa Coma Bailando Gozando Bailando Gozando Toda la noche Toda la noche Es el requinto nacional Freddy Chávez Pica Pica Vamos Gallegos Quispe Elmer Melitón Roberto José Carlos Alex Antierías Con ese sentimiento Neser Vamos Charlles Dale duro Dale duro Así Ese pasito Fumita Ese pasito Ese pasito Ese pasito Así Unita más Y unita más Unita más Otra y más Unita más Y unita más Robas Producciones Max Máximo Medina Señora Roxana Aquipucho Por Puno Muchas gracias Estudios El UMA Record Vamos yo por Elías Muchas gracias Respaldo Profesional La garantía total Para ti, Pumita La gente va a salir Vamos arriba a todos Las formas arriba a todos Las formas arriba a todos ¿Dónde? ¿Dónde? Eso M&M Producciones El Calacucino Señor Melanio Paredes Y Cona y Esposa Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Toma tu chelita Toma tu chelita Toma tu chelita Poder Muy bien Muy bien Muy bien Cosas Sin señor Y las formas arriba a todos Y las formas arriba a quienes suene Y las formas arriba a todos Gracias.